Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes en el dictamen, compartir con la gente y por primera vez aquí andamos en Veracruz, pero bien contentos, bien felices. Oye, me encanta esto que estés de gira, que estés preocupado por dar a conocer tu música, porque picar pica estaría difícil, Marcelo. Sí, sí, pues es algo un poco difícil, pero uno lo hace con todo el gusto del mundo y más para acá, para el sur, para el sureste, que le llamamos en el ambiente artístico, estas áreas, pues bien contentos porque, bendito sea Dios, estamos en la radio a nivel nacional, pero para acá en el sureste estamos, tenemos ya casi, vamos para un mes, en cuarto lugar. Entonces, la verdad, de todo el país es donde estamos más fuertes, en la radio, con tu mala suerte. Entonces, pues es un cariño que le estoy agarrando y un agradecimiento a la gente de Veracruz, de todos para acá. Y tú que te dedicas a la música grupera y todo el ambiente grupero, ¿por qué creen que haya pasado este fenómeno? Que de repente en el sur es más una cumbia, salsa, etcétera, y que de unos años para acá se empezara a tener ese gusto por la música grupera. ¿Sabes qué? Yo pienso, pues la verdad no sé, pero pues si me dicen a mí, pues a lo mejor porque Julián es de Chiapas y la verdad cantó banda y es el número uno, entonces de todos modos, de una manera o de otra, la gente apoya a su gente. Entonces, como Julián es de Chiapas, entonces la gente lo apoya porque es de Chiapas. Y no digo que esa es la razón, pero pues yo pienso que también tiene mucho que ver. Y aparte por lo mismo, como usted dice, es algo que antes no se usaba para acá, se usaba mucho la cumbia. Entonces empieza a entrar la banda, salen muchos artistas de banda, entonces de una manera o de otra lo empiezan a escuchar como algo bueno y como no están muy acostumbrados a escucharlo, a lo mejor les gusta. Otro ejemplo en Guadalajara, en Guadalajara el mariachi es el número uno en México también y hace poco estuve con un señor, un diseñador que hace los trajes, le hace a Vicente Fernández, a Alejandro Fernández, a muchos artistas y eso. Y me estaba diciendo, oye Marcelo, qué bárbaro, ustedes los cantantes de banda llegaron a Guadalajara y el mariachi ya no se oye y es de aquí de Guadalajara, es pura banda, es ahora sí que ustedes vinieron y arrasaron con Guadalajara. Entonces pues sí, es algo que está creciendo, es un fenómeno, sí, para nosotros los artistas de banda la verdad es un fenómeno y un gusto que ya se está viendo a veces la diferencia, antes nos tenían como son unos rancheros, cantan banda, así y ya se empieza a mirar diferente, que nos toman más en cuenta en otras partes que la música crece. Entonces pues es algo bonito, algo que la verdad es muy bonito, incluso nosotros ahorita la semana pasada entramos para Guatemala, Honduras y El Salvador, ya entramos a la radio, entonces pues son cosas que nunca me imaginé antes que a lo mejor fuéramos a hacer y pues ahí vamos, ahí estamos. ¿A qué le cantas tú? ¿Cuál es tu estilo? Si pudieras definirlo, ¿qué es lo principal que está en la música? Ah, pues lo mío es banda, canto, pero canto de todo, canto ranchero, canto movido, canto baladas, canto de todo, entonces también es algo que no me gusta decir, ah, es que yo soy un cantante de ranchero, porque luego dicen, ah, pues canta puras rancheras. Igual como el disco mío se llama, apenas estrenó el viernes, se llama Marcelo Gami Soy, entonces muchos dicen, ah, el disco de Marcelo se llama Soy, no, no se llama Soy, es Marcelo Gami Soy, ¿por qué? Porque de los 12 temas, 11 son míos, entonces, sí, yo compongo, entonces yo empecé componiendo corridos, ¿por qué? Porque a lo mejor puede ser más fácil, porque la historia ya está hecha, lo único que tienes que hacer, acomodarla, que rime y hacerlo que se escuche bien, entonces para mí era más fácil componer corridos, para veces, ah, entonces tú eres cantante de corridos, no, pero empecé porque se me dio más fácil, porque, como cuando empecé a componer, y gracias a Dios compuse un corrido que se llama Los Coroneles, que ha sido de los corridos más grabados y más cantados de los últimos seis años, cinco, seis años, hasta la fecha, si va uno a un baile, se sube el grupo norteño, lo canta, y es mío, se sube la banda y lo canta, me lo han grabado más de cincuenta artistas, entre ellos a mi compa Alfredo Ríos, el Comander, Los No Rebeldes, el Potro Sinaloa, entonces, pues ya son figuras y todos ellos, muchos artistas más me han grabado el corrido, entonces así empecé. Pero ya no pertenecen estos al movimiento alterado, ¿verdad? No. Como que ya pasó. Sí, como que ya pasó, yo miro como que ya está pasando eso un poco de moda, nunca va a pasar completamente, porque siempre hay gente que quiere escuchar una historia, quiere escuchar los corridos, pero bueno, en fin, el disco nuevo mío, bueno, trae un corrido que se llama El Mejor, pero es un corrido que igual le puede quedar por decir a un albañil, él puede decir, ay, yo soy el mejor albañil, no tiene nada que ver con el narco, ni, bueno, yo siempre he sido una persona que he compuesto corridos, pero nunca me ha gustado hablar en los corridos, hablar de drogas, hablar de violencia, que mucho cabezas, que cosas así. El problema es con el grato, ¿por qué? Sí, él... Con la violencia hacia la mujer. Sí, hacia la mujer. O de, como tú dices, de drogas. Sí. ¿Te lleva un poquito de...? Sí, entonces, a mí siempre me ha gustado, compongo corridos, pero con mucho respeto, sea la historia que sea, o sea, en que sea el corrido, trato de usar palabras muy respetuosas y cuidar mucho esos detalles, de hecho, a mí nunca me ha gustado el movimiento alterado, ni cosas así, a veces me dicen, Marcelo, ¿por qué no? Un gran movimiento alterado, la verdad, soy muy respetuoso, me gusta la buena música y no los estoy criticando, pero nomás es algo que a mí nunca me ha gustado, mi ídolo siempre ha sido Antonio Aguilar, entonces, pues, me gustan los corridos que cantaba Antonio Aguilar, amo la banda, amo los caballos, todo me dio por cantar, todos mis ídolos Antonio Aguilar. Tengo 28 años, entonces yo empiezo a cantar a los 8 años, a los 10 años grabo mi primer disco, a los 14 años entro con Tucanes de Tijuana, ellos me hacen 3 grabaciones, entonces es algo que ya vinimos trabajando desde hace tiempo, primero salimos a finales del año pasado, como en octubre, salimos con Sonriendo a Mi Hijo a Dios, que nos fue muy bien, estuvimos como 13 semanas, 12, 13 semanas en los primeros 20 lugares a nivel nacional, entonces, por primera vez, entro en radio y empiezo a hacer gira de promoción, y estando en la Ciudad de México, muchas veces los conductores que me entrevistaban en los programas, me decían, oye, Marcelo, ¿y qué se siente tener tanto éxito con tu primer disco y tu primer tema? Funcionaste, sí, le dije a ellos, ¿saben qué? Pues sí, pero no, les decía yo, no es ni mi primer disco, ni mi primer tema, es la primera vez que entramos en radio, le digo, pero pues esto ya es algo que ya vengo trabajando como de aproximadamente unos 20 años. ¿Pueden escuchar para que se muera? No, me pueden escuchar, ver y seguir, pues todo. Sí, pues mis redes sociales es Instagram y Twitter, es Marcelo Gámez, mi Facebook es Marcelo Gámez Oficial, y pues mi música ya la pueden escuchar en Spotify, en todas las plataformas digitales, el disco se estrenó este viernes, ya está a la venta, Marcelo Gámez Oficial, y también el lunes de la semana pasada se estrenó un disco, que es un disco y trae un DVD de videos, del homenaje de Valentín Elizalde, por el décimo aniversario, que me invitaron a participar. Entonces para mí fue un privilegio, una, por ser Valentín Elizalde, que siempre lo admiré como persona y la carrera de él, pero mucho como persona, tenía mucho ángel, mucho carisma a Valentín, entonces siempre le admiré muchas cosas de él, y aparte, entonces, de ahí, siendo, tratándose a Valentín fue un privilegio, y aparte que participaron el Comander, Calibre 50, Remy Valenzuela, Los Ples del Rancho, Ramón Ayala, José Manuel Figueroa, creo que la séptima banda, las hijas de Valentín, entonces que me hayan tomado en cuenta para invitarme a un proyecto así, pues es doble privilegio, entonces, porque yo a ellos los admiro, y los miro como estrellas. Hay veces que nos juntamos en eventos, y estuve en Mazatlán, en el Juego de las Estrellas, estuvo Recodo, Recoditos, Julián, Fidel Ruedas, Pancho Arrasa, entre muchos artistas. Tengo mi canal de Bebo, mi canal de Bebo, ya está el video de Tu Mala Suerte, ya casi, hace un mes salió, ya casi tenemos un millón de vistas, así que los que no lo hayan visto, ya pueden entrar allí, y pueden ver el video más nuevo, y sonriendo mi hijo a Dios también. Muchísimas gracias a ti Isis, y a toda la gente del dictamen, muchos saludos, y muchas gracias por todo el apoyo, a toda la gente de Veracruz, y de donde nos miren, y lean el periódico.